¿Quieres conseguir monedas pero no tienes el suficiente tiempo para conseguirla? No pasa nada, FIFA Coins Buying es tu página, la página más barata para conseguir monedas con el código descuento NICO. ¿Tienes alguna duda? Contacta con ellos en Twitter o si no me contactas a mí unas compradas para que yo te enseñe a cómo editar esos baños de riesgo. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y tengo que comentar dos cositas. Primero el tema del directo del homenaje. Al final la conexión, como visteis, iba fatal. Me distraía un montón en los comentarios. Visteis como iba fatal y por eso perdonad por no cortarlo. La final, pues perdida, como ya sabéis. Lo de siempre, típico FUT Champions y eso. Lo que os digo, que directos haré cuando ya lo organice bien, tenga mejor conexión. Voy a intentar hablar con los de Vodafone. Intentaré hacerlo con OBS y todo eso, pero mientras os intentaré traer vídeo diario o cada dos días, porque estamos en época de exámenes muy importantes y todo eso. Y eso por un lado, chicos, ¿vale? También os quería comentar antes que el contenido está siendo un poco casi lo mismo, ¿no? Sobres, sobres y sobres. Lo que os quería comentar es si queréis que suba algo aparte de sobres en Ultimate Team. No jugando FUT Champions, porque ya sabéis cómo soy jugando FUT Champions. Soy un puto cáncer, ya lo digo yo. No hace falta que me lo digáis. Pero podéis decirme algo aparte de SBCs, alguna otra cosa, como un reto de SBCs, cosillas así interesantes, experimentos en Ultimate Team. Cualquier cosa que me digáis en los comentarios es bienvenida. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Y es bonificación de equipo de la semana 4. Sigo la serie que tenemos aquí para conseguir ese pedazo de sobre de 125.000 monedas. La semana 3 no la he subido porque se me olvidó, pero la semana 4 mucha gente está teniendo dudas. Está muy cara esta SBC. Cuesta unas 4.000 monedas. Y aquí está, por ejemplo, Montero 1.800 monedas. Lo puedes hacer sniping, pero es muy jodido. Luego tenemos estos que ya son baratitos. 200, 400. Pongámosle que los lleváis más o menos a 200. Tenemos a Mejía 450. Básicamente aquí la clave para hacer esto es poner el filtro de mercado. Un portero colombiano de Argentina y todo lo demás de la Liga Colombiana. Y luego ya metéis también de la Liga Mexicana un portero colombiano. Están bastante baratos, 450 monedas, así que no tendréis ningún problema para pillar estos. ¿Qué es lo importante para pillar esto? Tenéis que portar... Me he centrado en Colombia, ¿vale? Entonces tenéis que pillar un jugador de Colombia que no sea un portero colombiano, que no sea de la Liga Colombiana. Un MCD colombiano que no sea de la Liga Colombiana. Y un MI de la Liga NOS cualquiera. Este me ha costado 1.000 monedas. Ya está, no le busquéis otra cosa. No mireis los jugadores, eso da igual. Tan solo miráis la posición y compréis los mismos jugadores. Ya está, chicos. Cuatro monedas cuesta y es un sobre jugadores plata premium. ¿Qué quiere decir eso? Que te puede dar un jugador tots de plata. ¿Por qué un jugador tots de plata? Porque hay un montón de tots de plata y ese sobre también se supone que te puede dar un jugador de oro. Vamos a comprobarlo. Lo que vamos a hacer es muy simple. Sobre jugadores plata premium. Lo vamos a mandar. Aparte que al completar todas, quedan creo que tres semanas. Al completarlas nos dan un sobre con tots asegurados. Así que, perfecto. Ahí está. Nos metemos en tienda, chavales. Ver sobres, chicos. Ver sobres. Sobre jugadores plata premium. Ahí lo tenemos, un sobre jugadores plata premium. Donde, cuando tienes jugadores, al menos 11 de ellos para dar con tres únicos. No sé si te puede dar un jugador de oro. Esperemos que se dé el caso. Pero bueno. Lo que vamos a hacer es abrir el sobre. Por favor, que nos dé un tots de plata aquí. Sería una sacada brutal. Así que, le damos ya, chicos. No camina. Y no hay tots de plata. Qué pena. A ver cómo recuperamos ahora esas monedas invertidas. Nos ha tocado un jugador de la RDB. Es un jugador de la Liga Turca. De la Liga, no sorpresivamente. Bueno, sorpresivamente. Lo lógico que no te den jugadores que necesites. Pero, si nos damos cuenta. Lotties, por ejemplo. Está a 2000 monedas. O sea, ya este jugador se vende a 1500 monedas. Para empezar, ya recuperamos una parte del SFC. Luego tenemos este de la Liga Turca. Que bueno, cuesta 800 monedas. No está mal. Liga La Calcio. Este equipo. Fijaos. 3000, 1300. Bueno. Otras 800 monedas. No está mal. Luego tenemos otro de la Liga Holandesa. Tenemos otro de la Liga Holandesa. Que nos cuesta, pues, en torno a unas 1000 monedas. Ha sido un MCO ahí chetado. Supongo que será por eso. Y luego todos estos jugadores. Pues, no tenemos ni un colombiano. No tenemos nada ahí de la Liga Mexicana. Así que... Vamos, que no... Tampoco nos sirven de mucho estos jugadores. A ver si este MC... Es de la Liga Araga Saudita. Vamos a ver. 300 monedas. Todo esto yo lo descarto, chicos. No me hace falta para nada. Pero hemos salido como recuperando. Básicamente estos sobres. La idea no es hacerse el sobre de plaza. Sino conseguir ese pedazo sobre de... ¿Cómo se llama? De... Ojalá. El sobre de 125.000. El sobre Ultimate. Quedan aquí. Fijaos que esto se vende. Y esto ya son unas 3000, 4000 moneditas. Y más o menos recuperamos lo que nos ha costado el sobre. Así que chicos, espero que os haya gustado. Y si tenéis... Ya sabéis lo que os he dicho al principio del vídeo. Si tenéis algo que decir en los comentarios podéis decirlo. Y bueno, chavales. Pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta la próxima. Adiós.